Le quiero hacer un llamado a la población como tal, no se automediquen por Dios. Hay muchos casos de personas que ya consumen antibióticos solo porque les diagnosticaron de COVID y es una pena que haya médicos que les receten antibióticos como locos. También es un llamado de atención a las farmacias que no pueden coger y darle un antibiótico, solo tómese esta tableta un día y ya dejar ahí. Hay algo que se llama resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana nos va a matar aproximadamente en el 2050, según dicen algunos expertos. Lastimosamente es muy frecuente encontrar personas que han tomado acitromicina solo si les han diagnosticado de COVID. Hay personas que han tomado dióxido de cloro porque les ha dicho el vecino. Si bien es verdad, COVID ha cobrado bastantes vidas, la pandemia ha matado a bastantes personas. Es una infección viral que como tal puede tener un inicio y como las infecciones virales tienen un fin. Si estamos nosotros con síntomas leves, simplemente con una buena hidratación, si es que hacemos un poco de fiebre nos podemos tomar lo que es un antipirético como el paracetamol, al cual muchas veces se le denigra. Este tipo de cuestiones, evitar lo que es tomar medicamentos que no son para este tipo de situaciones, nos ayudaría bastante. Si es que nosotros vemos que nos falta el aire, nos cuesta respirar, estamos respirando más rápido de lo normal, acudir a lo que es el servicio de triaje que tiene el hospital. No puede ser posible que a una persona que le diagnostican por haber estado en contacto con otra persona y ya vengan y digan, Doc, yo a mí me dieron antibiótico y me curaron, pero si estaba sin síntomas, ¿por qué me dieron antibiótico? Y hay bastantes personas que vienen acá a contarles en el consultorio. Entonces, ahí viene el problema. La situación de los contagios, ¿cómo está aquí dentro del registro que se lleva dentro del hospital? Sí, esta semana ya no están tantos pacientes porque nosotros seguimos una matriz, los pacientes contagiados con COVID. Pero igual tenemos que tener las precauciones porque estamos justo en una época invernal donde es muy frecuente el resfriado común. Hay personas que tienen resfriado común y piensan que es COVID. La ventaja es que la vacunación nos ha ayudado bastante. Girón como tal ha cumplido excelentemente lo que son las metas que nos pide el ministerio. Incluso los días de diciembre se podía ver bastantes personas que acudían a vacunarse acá. El flujo de personas que piden lo que es la segunda o tercera dosis ya ha disminuido, pero siguen viniendo. Y eso nos pone contentos porque significa que la gente como tal se interesa sobre el tema de la vacunación. Bueno, ahorita no había pacientes interesados por COVID-19, hasta donde tengo entendido. ¿Y esta semana? Ajá.